Este vídeo, un título bastante importante, va a llamar la atención, la vida es dinero y vamos a ver todo lo que hacemos nosotros, cómo está relacionado con el dinero, te vas a dar cuenta en este desarrollo de mis apuntes, son apuntes que luego los comento, para poder crecer en idea, prepárate para escuchar esto que la vida es dinero. Empezamos con el tiempo, vamos a hablar del tiempo, las decisiones y el dinero, vamos a ver la relación que hay entre ellos, vamos al tiempo, esto me apasionó esta parte del tiempo que me sentí muy identificado con esta parte, me sentí muy identificado, el tiempo dice cada día tiene 24 horas y si no hay ninguna novedad, el día tiene 24 horas, pero la podés aprovechar, la podés desaprovechar y acordate, acordate como pongo acá, que no vuelven, no vuelven, o sea 24 horas, la aprovechas, la desaprovechas, pero no vuelven y acá viene la frase mortal que lo anoté por acá para no olvidarme, no hay nada más importante para el éxito, escucha lo que estoy diciendo, no hay nada más importante para el éxito que ser productivo en el tiempo, me sentí tan identificado con esto, ser productivo quiere decir que cada hora tenés que trabajar, para qué, para generar tu dinero, decía Alberto, para qué quiero, el dinero te abre las puertas para todo lo que vos necesites, para que tu familia viva bien, para tener una buena obra social, para tener los viajes que vos querés, pero no desperdicies el tiempo, tenés que ser productivo, pues a mí me causa mucha gracia cuando la gente dice contador, quiero tomar un café con usted porque necesito para que yo vaya a tomar un café con alguien que me encantaría, pero tiene que ser algo productivo, algo que haya algo que me interese, si no me interesa no puedo perder el tiempo hablando de estupideces, hay gente que me manda en el whatsapp, que es la foto, que es la estampita, pasala, que te va a dar suerte y te manda la, te manda el vídeo de cinco minutos, que te rompen el celular, no tienen nada que hacer en la vida que mandar vídeo, uno sí, dos sí, en el chat familiar puede ser, pero gente que no conoce que de golpe te manda cosas porque es pérdida de tiempo, y hay una frase que dice, el que te roba tiempo te está robando parte de tu vida, no te olvides, me gustó mucho de corazón, te lo digo, que yo me identifique mucho cuando digo, tenés que ser productivo, no boludeces en el tiempo, porque eso no se recupera, y yo insisto siempre, después de los 40, 45 años, te vas a arrepentir de todo el tiempo perdido, el otro día hablaba con una persona que tiene un negocio, o de artículo de limpieza, y le digo, che, comenzaste a los 40 años esto, que hiciste a los 20, Alberto boludeaba, me drogaba, pensaba que la vida era joda, y después me di cuenta que no era joda la vida, entonces perdí mucho tiempo boludeando en esas cosas, quedó claro el tema, está muy asociado con el dinero, decisiones, esto está en todos lados, pero te lo voy a resumir, las decisiones somos nuestras, veas que interesante, somos nuestras elecciones, estamos eligiendo, las decisiones son carnos pescado, decía Ali, lo haces o no lo haces, y acá viene una frase mortal, que vamos a hablarlo juntos las dos, eres lo que tus decisiones han provocado, eres lo que tus decisiones han provocado, si en este momento estás en la lona, que no tenés un mango, es por las decisiones que tomaste antes, cuando tenías que entrar en la facultad, no entraste, elegiste más la carrera y no seguiste buscando otras alternativas, y te digo muchas, y la famosa frase mía, es que pusiste el carro delante de los caballos, entonces el carro no avanza nunca, porque armaste más la vida, y la frase que está acá arriba, agarraste lo que voy a leer, que está relacionado con el tiempo, las personas son los que deciden hacer con su tiempo, yo decido estudiar con mi tiempo, decido capacitarme con mi tiempo, no decido desperdiciar mi tiempo, vos qué haces con tu tiempo, qué haces, andar reflexionando, porque estos vídeos son para reflexionar, ahora yo te digo de corazón que nadie entiende nada de lo que estamos hablando, porque hemos formado un grupo largo, donde más o menos entendemos, pero cuando hablás con la gente que no está en el tema, decís, de qué hablan ustedes, increíble, entonces vamos a leer estas dos frases, las personas son los que deciden hacer con su tiempo, vos querés desperdiciar tu tiempo, que debo ludear, bárbaro, yo siempre lo dije, yo tocaba la guitarra a los 12 años, 13, pero no venía de fábrica con el oído de Sandro, Sergio Denny, Chayanne y Ricky Martin, no, entonces, no podía estar boludeando con la guitarra todo el día, porque no me daba, no me daba qué, la vida es dinero y no me daba un mango, me daba satisfacción, lo tomo como hobby, vos jugás al tenis y si no llegás, estás más o menos, y tenés que abandonar, porque acordate que la vida es dinero, no podés boludear tanto, entonces, vamos a la frase otra vez, las personas son los que deciden hacer con su tiempo, querés perder el tiempo, andá, andá, andá en la casa de tu amigo, andá, reúnanse, reúnanse, viernes, sábado, domingo, boludeando, reúnanse, reúnanse, y el lunes no vas a laburar porque estás cansado, eso es típico de la gente mediocre, el lunes no laburan porque el domingo se acostaron tarde, es de mediocre total, no somos así, ya no somos, y eres lo que tus decisiones han provocado, vos cuando mirás a Arias y decís, che, ¿por qué estás tan mal?, te faltan todos los dientes, hoy justamente vino una persona que es un gasista, vino a arreglar, lo comenté, tenía dos dientes, y el tipo estaba destruido total, gordo, rey, me decía, claro, yo tengo 54 años, me decía, pero no se nota la edad que tengo, ¿qué le voy a decir yo?, no, está bien, voy a arreglar, 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 no hay problema, ¿por qué?, porque uno ve a la persona y dice, este es el producto de las decisiones que ha tomado, es tan fácil verlo, esta parte, y acá tenemos lo último, el dinero, todas las decisiones, por acción o por omisión, tienen una repercusión económica, no voy a tal trabajo, me estoy perdiendo el sueldo, omisión, voy a tal trabajo, tengo tal dinero, pero estoy dejando otro trabajo, porque acá dicen directamente, yo puedo dejar de ser contador público, e irme a alquilar un campo para plantar soja, ahí hay un costo de oportunidad, dejo el sueldo de contador, para irme al campo a plantar soja, ese es un costo de oportunidad, lo que vos, acá lo anoté, lo que dejo de ganar para hacer otra cosa, ¿se entiende?, entonces, acá te cierra un poco el libreto, que es que lo que hablamos del tiempo, las decisiones y el dinero en sí, están relacionados para decir que la vida es dinero, puedo dar muchos ejemplos más, pero la frase que más me gustó de todo esto, eres lo que tus decisiones han provocado, y las personas son los que deciden hacer con su tiempo, generalmente cuando me pongo serio es porque veo gente en todos lados, y yo soy especialista, miro y digo, ¿qué decisiones ha tomado esta gente para estar tan mal hoy?, ¿por qué está tan mal?, ¿por qué está destruido?, ¿por qué?, ¿qué decisión ha tomado en su vida?, que, y generalmente, che, que nadie escuche la falta de estudio, las juntas, como se decía, si vos te juntás con cuatro borrachos, vos sos el quinto borracho, si te juntás con cuatro delincuentes, sos el quinto delincuente, si te juntás con cuatro vagos, sos el quinto vago, si te juntás con gente que estudia, sos el quinto que estudia, suscríbete a mi canal, hacía la cámara de notificaciones, hacía los comentarios que quieras, dan like si te gustó, y si no te gustó no des el like, y hay un botón de gracias para toda la información que estamos pasando, y creo que esto me parece, a veces me olvido cosas, pero no, está muy bien encarado el tema, muy rápido, concreto, convincente, el video fue orientado a el aprovechamiento de todo el tiempo, la toma de decisiones y el dinero en sí, nos veremos.